También momento para darle su lugar a Luis Enrique Alfonso, una de las voces emergentes del periodismo deportivo en el mundo automovilístico. Y es porque fue el mejor año de la historia de la carrera de Checo Pérez, pero con muchas trabas y mucha polémica. En el año donde Max Verstappen termina ganando 19 de 22 grandes premios, dos, dos de los tres se los quitó Checo Pérez. Pero en el primer tercio, realmente estaba listo Checo Pérez para ya ser el que le compitiera Max Verstappen. Entendió su lugar rápidamente, pero mucho, pero mucho dialogamos. El pésimo y terrible gran premio de Fórmula 1 en la Ciudad de México. 16 segundos, ni Gerardo Velázquez de León dura tan poquito. Pero bueno, este es lo que debatimos sobre uno de los personajes más aclamados y más visualizados del deporte mexicano, Checo Pérez. ¡Mira quién apareció! ¡Luis Enrique! ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! ¡Cállate! ¡Es tu semana! ¿Dónde está Zúñiga? Zúñiga está ahorita lavando los platos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Juan Carlos! Oye, ya lo escuchaste en la editorial seguramente, pero platicando a largo con Abraham, pues caramba, el tema de Checo Pérez está pesado, ¿no? ¡Ah! ¡Derecha la flecha! ¿Se va el Checo Pérez de Red Bull? Por más que te haya firmado. A ver, yo creo que sí, sí hay probabilidad, la neta. Helmut Marco, que es el asesor de Red Bull, lo entrevistaron apenas ayer y dijo, ¡Ah! ¡El asiento está garantizado para 20-24! Lo dice antes de venir a nuestro país. Es obvio que el discurso lo va cambiando acorde a su conveniencia, porque sabe que se le pueden venir encima. Es como para tranquilizar las aguas. Si Checo no queda subcampeón, yo creo que sí lo pueden bajar de categoría. Ahí lo pueden mandar al Fatahari. Ahora, Luis Enrique, ¿sí puede pasar que no quede subcampeón? Digo, ya con lo que... La descalificación de Hamilton, que ahí me dio ligero en el paro, ¿no? Pero sí puede suceder. Sí, claro, por supuesto. Queda, a ver, quedan cuatro carreras. Queda Brasil, que es con sprint, es decir, que se juegan ocho puntos el sábado y los 26 del domingo. Después está el gran premio, o sea, de la Ciudad de México. Luego el de Brasil, luego el de Las Vegas, que es una incógnita, pero hay 26 puntos más en juego. Luego vas a Abu Dhabi, o sea, con otros 26 puntos, es decir, todavía son 120 y tantos puntos, que hay en juego. Si Checo, por ejemplo, tiene una mala carrera, le pasa lo de Qatar, no suma puntos, Hamilton y demás, se vuelve a acercar. O sea, no está definido. Que llegues con 39 puntos, obvio, es un gran colchón. Pero Checo, Checo tiene mucha presión, ¿eh? No puede ya fallar. No puede cometer un solo error. Ya no tiene margen. Y en México, aquí tiene que quedar por delante de Hamilton. Esa tendría que ser una obligación. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Reacción en Cadena? Un gusto saludarles. Bueno, vámonos con todo lo que está ocurriendo en las últimas horas de cara al Gran Premio de la Ciudad de México. Una edición diferente, convulsa, con niveles de expectativa altos. No nada más en intensidad de fiesta, sino también lo que puede generar todo el ambiente raro que ha tenido Checo Pérez y de sube y bajas, de entornos como Montaña Rusa. Tal ha sido, digamos, la expectación o el rechazo a Max Verstappen que ya la escudería Red Bull ha decidido ponerle un guardaespaldas, ponerle seguridad cuando esté aquí en la Ciudad de México. Esto no es un tema menor porque ya sabemos que incluso ha habido pues algunos mensajes nada agradables en redes sociales hacia su persona. Lo toman como villano, como un tipo que no es recíproco, que no tiene empatía con lo que ha sido Checo Pérez. Entonces, no es bueno, no es bueno esta situación, insisto, sobre todo por todo lo que lo que ha ocurrido. Del otro, del factor pista, la situación del clima es un tema que se estaba tocando el día de ayer, sobre todo por el huracán que sabemos lo que ocurrió en el Pacífico, particularmente en el estado de Guerrero, particularmente en Acapulco y incluso Checo Pérez lanzó una publicación en redes sociales donde se solidariza con todos los damnificados que han habido en esta parte del país y a mí me parece, no sé, hay que ver, pero yo creo que tendría que haber incluso un minuto de silencio o algo el fin de semana por lo que pasó estas últimas horas. El día de hoy todavía nublado, lluvioso por la mañana, pero se espera que a partir ya de mañana viernes y el resto del fin de semana no existe ningún problema en cuanto al clima, soleado, fresco, pero soleado finalmente, lo que es que la gente ya sabe que el sol cae a plomo en las tribunas del autódromo hermano Rodríguez, entonces hay que ir prevenido al respecto. Oye, fueron 400 mil personas, ¿eh? Todo el fin de semana, una locura. Y la Liga MX, por cierto, bajó casi cuatro puntos en esta semana. No, pero a ver, Gerardo, yo creo que la gente que trae una euforia y que tú la... Por cierto. Hemos vivido, ayer la viví yo en el aeropuerto, hoy la vivimos en Santa Fe en la mañana, o sea, se transforma la ciudad, ¿no? Se pinta de gorras de toros, de color azul y rojo, ¿no? Hay una euforia por Red Bull que sería una estupidez que no le dieran la oportunidad del siguiente año a Checo de tener un año más, ¿no? con esta escudería, pero caramba, de que le va a costar esa premiante decisión de querer ganar la carrera y ahí a los 16 segundos, 14 segundos. A mí me parece que sí es una parte muy determinante de lo que es Checo, ¿no? En estos últimos tiempos que no está metido como debería estar metido, ¿no? Y que quiere agradar a costa de lo que sea y puso en riesgo hasta el segundo lugar del Campeonato Mundial de Pilotos. Terminó el Gran Premio de la Ciudad de México con un trago amargo, con una desazón, con tristeza, con decepción después de lo que pasó con Checo Pérez que solamente duró 15 segundos en la pista. Hizo una maniobra arriesgada, una maniobra compleja, con mucha fe, pensada más con el corazón que la razón, arriesgó todo y Checo perdió todo. Así de fácil, así de sencillo. Trató de, después de una buena largada, una capacidad de reacción brutal, meterse por el lado exterior de la pista, quedando como Sango y Charles Leclerc, teniendo a Max Verstappen por el interior y desafortunadamente se llevó un golpe que lo dejó fuera de la carrera, prácticamente en la primera curva. Es una, un discurso que escuchábamos de Checo donde hablaba de que lo volvería a hacer, que no quería ya podios sino quería victoria. Yo creo que a Checo hoy le faltó no contagiarse tanto de la tribuna. Me parece que hoy Checo tuvo que mantener un poco los decibeles abajo, entender que era mantenerse en pista, salir tercero de esa primera curva. No había problema. Era después de la quinta posición quedar en zona de podio e iba a pelear por el segundo lugar. No había duda porque tiene el ritmo de coche, porque tiene el ritmo de carrera, porque tiene el potencial, pero desafortunadamente se calentó Checo, se emocionó de más y salió muy mal parado. Es una situación compleja porque ahora Checo después de los 39 puntos de ventaja que tenía sobre Lewis Hamilton se queda nada más con 20 porque aparte del piloto británico además de terminar en segundo lugar con 18 unidades se lleva la vuelta rápida, son 19, entonces si la matemática no falla serían 20 unidades de cara al premio de Sao Paulo en Interlagos que es totalmente territorio Mercedes, que es un territorio en donde Hamilton se siente como en su segunda casa, recordemos que hasta le dieron una nacionalidad como representativa por el amor que le tiene a Brasil, la admiración a Ayrton Senna y todo este discurso que hay de sentimentalismo, bueno, pues ahí se siente cómodo Lewis Hamilton y es la siguiente parada con carrera de sprint shot out, 8 puntos se juega para el primer lugar y los 26 del domingo, es decir, que Checo puede salir de manera muy complicada también de allá si no se aplica, es un abandono de Checo que golpea directamente al ánimo porque si aquí lo ideal era salir fortalecido, hoy me parece que Checo también sale con muchas dudas de lo que puede ocurrir, Red Bull le puso todo, todo a Checo para que pudiera luchar por el podio y por el segundo lugar pero él quería ganar una carrera que me parece que no estaba en las condiciones de hacerlo y en la primera curva, se puede juzgar o no criticar, él vio el hueco y fue por él, desafortunadamente perdió toda la posibilidad y se quedó sin nada en el bolsillo, así que primer lugar para Max Verstappen que se convierte en el más ganador en esta etapa del Gran Premio de la Ciudad de México con cinco victorias, segundo lugar y vuelta rápida para Luis Hamilton, tercero para Charlie Craig y los Ferrari que no degradaron tanto y Checo Pérez que quedó en un DNF terrible, brutal, que va directamente al corazón de la afición y que ahora con esos 20 puntos en las tres carreras que vienen tratará de mantener un segundo lugar que créanme, hoy por hoy se ve complicado el poder tenerlo y mantenerlo. ¡Gracias!